Aguacateros de San Pedro Benito Juárez lamentaron la afectación en su producción a causa de la lluvia. Tras la revisión de sus árboles, se percataron que la fruta estaba picada y en el suelo. Muy mal, tremenda la granizada. Sí, estoy trabajando y sí dañó casi, aparte de que tiró mucha fruta, como que la pica. Ya no queda limpia la fruta y ya es pérdida, casi pérdida total. Pues ya nada, que se pueda hacer, nada ahorita. Pues muy mal, la noche fuerte granizada con vientos y nos dañó toda la fruta de la producción del aguacate. Ahorita pues como puede contactar por ahí hay aguacate tirado, que es la fruta que estaba programada para salir para septiembre, octubre. Y prácticamente ahorita pues nos dañó toda la producción. ¿Con la granizada? No, pues nos agarró desastresa, prácticamente pues esperábamos una lluvia, pero no de granizo. Prácticamente pues cayó anoche. Sí, prácticamente pues hace todo lo que es el cultivo principal. ¿Todo el aguacate se fue? Sí, digamos que prácticamente es pérdida total, porque había fruto que estaba en plena maduración y pues es lo que ahorita está en el suelo. Y si no está en el suelo, pero está maltratado. No, prácticamente ya no, ya es muy difícil que se recupere, porque está muy dañado, muy golpeado por el granizo, porque es lo que más está golpeado. Bueno, pues ahorita vamos a empezar de nuevo, a regar, a descardar, a fumigar y todo eso, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y nos dedicamos al cultivo, pues qué más vamos a hacer, es emigrar, pero eso es como rendirse. Yo creo que vienen tiempos buenos y tiempos malos, y pues ahorita nos tocó y no queda otra más que levantarse. Fueron alrededor de 30 hectáreas de aguacate las que se vieron afectadas por la lluvia intensa. Cabe mencionar que la producción estaba programada para el mes de septiembre. Próximadamente aquí con todos los socios de la zona aguacatera de esta parte, pues estamos hablando, no sé, como unas 30 hectáreas más o menos. 30 hectáreas. ¿Y ahorita qué se va a hacer? Pues ahorita, pues tratar de rescatar lo que quedó, darle pues igual el mantenimiento, este, para ver si podemos lograr, aunque sea un poco de cosecha, porque la verdad sí nos dañó bastante el granizo de ayer. Pues fue muy mal, se caeron mucho los aguacates y pues esos productos ya iban a estar para el mes de octubre, septiembre. Y la verdad sí, tristeza, toda la huerta se dañó. Gracias.